En el municipio de Caborca en el estado de Sonora, uno de los principales aliados de Rafael Caro Quintero fue ultimado a balazos la tarde de este sábado. Se trata de Ignacio Páez Soto, alias el Nacho Páez, quien según el reporte de la Mesa para la construcción de La Paz en Sonora, fue alcanzado por proyectiles de arma de fuego afuera de una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Centro, cuando se encontraba a bordo de su vehículo Volkswagen Passat modelo 2017 color blanco, alrededor de las 13 horas. De acuerdo a la versión de varios testigos, un comando armado descendió a toda velocidad de una camioneta Cherokee y descargó sus fusiles de asalto contra su objetivo, quien estaba acompañado de una mujer, y su bebé de 8 meses que resultó lesionada con un impacto de arma de fuego en uno de sus brazos. La zona fue acordonada por autoridades de los tres niveles de gobierno, al sitio llegaron peritos de la Fiscalía General de Justicia en Sonora y la Fiscalía General de la República, quienes iniciaron la carpeta de investigación. Mientras que la madre requirió de atención médica por crisis nerviosa, según reportó la Fiscalía del Estado. En esta zona fronteriza del estado de Sonora que incluye a Caborca, Pitiquito y Altar, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se está librando una cruenta batalla por la plaza entre dos grupos criminales, el cártel de Sinaloa de la facción de los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán, y el cártel de Caborca liderado por Rafael Caro Quintero. Ignacio Páez Soto, también conocido como Nachillo, el tío, y Nacho Páez, era el operador del Chapo Guzmán antes de cambiarse al bando de Caro Quintero, formaba parte de una familia ligada al narcotráfico en los últimos 30 años, y que ahora operan para Rafael Caro Quintero, quien disputa la plaza a los Chapitos. Los últimos informes de prensa sobre Páez Soto, hasta antes de este 26 de diciembre, datan de 2016, cuando le fue fijada una sentencia de 20 años. No se sabe cuándo salió de prisión ni por qué le fueron desestimados los cargos de delitos contra la salud, los cuales quedaron acreditados por la Justicia Federal el 13 de enero de 2016. En ese entonces fue reportado que se demostró su participación como jefe de plaza en los municipios sonorenses de Caborca, Pitiquito, Altar y Sázabe, entre otros. Desde esos lugares operaba el trasiego de narcóticos hacia Estados Unidos, y reportaba directamente al Chapo Guzmán. Nacho Páez era jefe de plaza en el noreste de Sonora. Traficaba droga desde los Pocitos, El Cobre, Los Ángeles, El Soñique y San Fernando, todos municipios de Caborca. También se dedicaba a la extorsión y el cobro de piso a taxistas y traficantes de indocumentados, y el tráfico de personas migrantes en el corredor Caborca-Santa Ana-Nogales, apoyado de los Sabori y los paleteros. Ascendió como lugarteniente del cártel de Sinaloa tras el asesinato de su hermano Octavio en abril de 2004. Durante cinco años peleó el control de la plaza contra su primo Luis Fernando Sánchez Páez, alias Lucillo, quien fue acribillado en Culiacán el 6 de septiembre del 2009. Días después ocurrió el arresto del Nachillo y su posterior liberación. Nacho Páez Soto lo mismo trabajaba para el Mayo Zambada que para Manuel Nini Beltrán, de los Beltrán Leiva. Pero cuando ocurrió la fractura entre el cártel de Sinaloa y los comandados por Arturo Beltrán Leiva el Barbas, sobrevino una ola de asesinatos, cobrando la vida de tres pertenecientes al clan de los Páez, Luis Octavio Páez Terrazas, Giovanni Páez y Leonel Páez Benítez. En los últimos cinco meses, una guerra en Sonora ha mostrado el resurgimiento de Rafael Caro Quintero. Videos, narcomantas, publicaciones y asesinatos han sido los indicadores. Tras haber pasado casi tres décadas en prisión, habría vuelto al tráfico de drogas. El narco de narcos lidera el cártel de Caborca, donde está integrada la barredora su brazo armado, dirigido por Rodrigo Páez Quintero, sobrino del legendario Capo, y Jesús Darío Murrieta Navarro, alias Cara de Cochi, que a su vez tiene vínculos con los Páez. Por numerosas narcomantas, ejecuciones y videos, se ha mostrado una disputa contra Caro Quintero encabezada por los Durango y los Cazadores, vinculados a los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán. Tras la caída del Chapo, Nacho habría operado para Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Los Chapitos, sin embargo según diversos medios como Proceso, señalan que habría abandonado a los Chapitos para aliarse al cártel de Caborca de Rafael Caro Quintero. Otros medios como el Blog del Narco, refieren que fue el propio Rafael Caro Quintero quien habría mandado a asesinar a Nacho Páez. La razón, una supuesta tregua pacto con sus rivales no aceptada por Caro Quintero. Y que la misma barredora, lo habría aniquilado. Nacho Páez trabajaba para el Chapo Guzmán hace 20 años, pero en los últimos años estuvo con Rafael Caro Quintero. Al respecto, las autoridades estatales solo confirmaron su fallecimiento sin precisar a qué organización criminal pertenecía.